Por la calle 18 de Julio, cientos de personas se congregaron frente a la sede de la Universidad de la República. Destacaban las banderas de Uruguay y el rojo intenso de la bandera del Partido Comunista. En la fachada del Audelar estaba centrada la imagen estancada en el tiempo de Eduardo Bleyer Horowitz, detenido en 1975 y asesinado por la dictadura en 1976. El silencio lo mantuvo desaparecido hasta que sus restos fueron hallados en el Batallón 13 el 27 de agosto de este año. La llegada del Presidente de la República dio inicio a la fase más protocolar del velatorio. El mandatario saludó a la familia de Bleyer y se mantuvo un rato con los más íntimos. Luego escuchó el discurso oficial de parte de Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Los responsables de su secuestro, tortura, desaparición y muerte, fueron muy valientes en el momento de torturar víctimas indefensas. Por el contrario, han demostrado una cobardía sin límites a la hora de enfrentar sus responsabilidades. La articulación de un pacto mafioso, de negación con la deformación de los hechos, el ocultamiento de la información y la construcción de la mentira sistemática en el abuso burdo de todas las grandes del proceso con el solo objeto de derroir sus responsabilidades y el tan control de esos hechos. Eduardo, te buscamos siempre. Rosa y Elena, muy bienvenido, sirve y quiero. Para el discurso para él, bienvenido a casa, descansa en paz, con Baccheli y Rosa, madre de tus hijos, a tus hermanas Julia, Aurete y Elena, nunca te fuiste. Siempre has estado y seguirás viviendo en tus nietos, en nuestro corazón, en nuestra lucha. ¡Viva la democracia! El presidente se retiró y cientos de personas ingresaron a la antesala del Paraninfo para dar su último adiós. Cerca de las 3 de la tarde, los restos de Eduardo Bleyer fueron acompañados con aplausos y la emoción de sus familiares. Muchos acudieron para honrar a la persona y también por el nunca más al terrorismo de Estado. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!